Buenas tardes, vamos a comenzar. Bueno, supongo que en esta semana ya todos habéis hecho prácticas, ¿no? Habéis utilizado las técnicas que vimos el otro día. Seguro, ¿no? Bueno, repito, y soy pesado. Solo vamos a conseguir cambios si aplicamos lo que vemos aquí. Bien, solo por conocer y saber cómo funcionan las cosas, no se me va a arreglar el coche. Me tengo que meter ahí a apretar tornillos y a cambiar piezas, ¿vale? Luego esto es igual. O me pongo a trabajar aquello que hay en mí, mis emociones que se desestabilizan y empiezo a liberarlas, o simplemente por atender no vamos a conseguir mucho cambio, ¿vale? Bueno, el día de hoy lo vamos a dedicar a ver cómo aplicamos lo que aprendimos el primer día a las relaciones personales. ¿Bien? Las relaciones personales, realmente, son relaciones de espejo. Yo me estoy relacionando con esa parte de mí que veo en el otro. Siempre me estoy proyectando en el otro. De hecho, es la única manera por la que yo interactúo con los demás. Si yo no experimento en mí lo que estoy viendo en el otro, el otro me da igual. Y todo esto se empieza a entender a partir del año 92 y hasta el 2000 y pico no se verifica en humanos. Entendemos lo que pasa en nuestra relación con los demás gracias a que disponemos de unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. ¿Bien? El otro me hace sentir cosas. Y esa es la base. Si yo no sintiese nada, no interactuaría con los demás. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi cerebro, al detectar esos movimientos de la otra persona, ese lenguaje corporal, esa tensión en la otra persona, va a buscar en mis recuerdos cuando he vivido yo algo parecido. Unas sensaciones parecidas. Unas sensaciones parecidas. ¿Bien? Y por lo tanto, podemos decir que los demás son un espejo de mí a su edad, a la edad de esa persona. ¿Bien? Es decir, si yo veo a un niño pequeño jugando y de repente me da pena, significa que yo, a su edad, no lo pasaba muy bien. ¿Cómo repito? Si veo a un niño pequeño jugando y de repente a mí me da pena, lo que significa es que mi cerebro se ha ido a mis recuerdos y ha encontrado que con esa edad yo no lo pasaba muy bien. ¿Vale? Si veo a un niño que está haciendo una trastada y de repente tengo ganas de corregirle, lo que significa es que a mí, si hubiese hecho eso con su edad, me hubiesen castigado. Por eso quiero corregirle, para no sentirme mal. ¿Vale? Siempre es algo interno mío. No es lo que hace el otro. Es lo que viví yo haciendo algo parecido. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio. Así lo... Pero que nos dice que posiblemente lo que tú has vivido, no estás muy de acuerdo con ello y no quieres que se repita en ese niño. Claro, lo que tú has vivido tiene un reflejo emocional en ti. Si no te gusta, quieres evitárselo a los demás si tu patrón es de evitación. ¿Vale? Tu patrón también puede ser de castigo. Si le castigas deja de hacerlo y por lo tanto tú dejas de sentirte mal. ¿Vale? Puedes... Dejas de sentirte mal, pero el que se siente mal es el otro. Pero eso ya no hay problema, porque ya no está haciendo aquello por lo que a ti no te hubiesen castigado. Pero yo no tengo claro eso. O sea, tú estás viendo un comportamiento que no te gusta y... Y lo puedes evitar o bien castigándole o bien ignorándolo como eso. A ver, lo vamos a ver ahora. Tú vas a atender siempre a estas dos cosas. O a una evitación de eso, de ese hecho. O a una sobreprotección para que no hagan eso. ¿Vale? ¿Vale? O a más cosas. Sí, o puedes tener en algún momento una habitación y en otros momentos una sobreprotección. ¿Vale? En el límite, en el límite emocional. ¿Vale? Si tú estás viendo que hay personas que hacen cosas que a ti no te gustan nada y te hacen sentir fatal. En el límite emocional llegarías a matarles para que dejen de hacerlo. ¿Vale? Para estar tú mejor. Simplemente para dejarte de sentir mal. Y eso significa que tú llevas una carga interna demoledora. ¿Bien? ¿Vale? Bien. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a escribir algo que no nos guste en otro. Buscamos una persona con la que tenemos un conflicto y vamos a describir qué es eso que hace que no nos gusta nada. ¿Bien? Y vamos a escribir todo lo que se nos ocurra sobre eso que hace esa persona que no nos gusta nada. Nuestros pensamientos, qué actitudes nos provoca, qué actitud tiene él, qué creencias tenemos sobre eso que está haciendo. ¿Vale? Qué temores tendríamos si lo hiciésemos nosotros o qué le va a pasar a él. Qué relaciones vas a tener si tú tuvieses esa actitud o qué relaciones va a tener esa persona con esa actitud. ¿Bien? Qué trastornos le va a provocar. Qué situaciones se pueden dar. ¿Vale? ¿Pero ahora? Sí, sí. Ahora. ¡Muchísimo, eh! Bueno, vamos a dejar aquí tres minutitos. ¿Vale? Intentad no ser muy racionales. Lo que venga a la mente. Lo que sea. Gracias. 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 ¡Gracias! En este caso copiarse hasta puede resultar productivo. Bien, más o menos, ¿vale? La primera parte del ejercicio que es escribir es para remover un poco el inconsciente y que empiece a hacer vínculos, ¿vale? Que active esas relaciones. Ahora lo que vamos a hacer es, vais a cerrar los ojos y yo voy a contar hacia atrás de 10 a 0. 10 es el momento actual y 0 es el momento de vuestra concepción, ¿vale? Según vaya descontando, vais yendo hacia atrás en el tiempo y vais dejando que vuestra mente os ofrezca imágenes, os ofrezca recuerdos. Vamos a ver luego qué tipo de recuerdos son esos. Nosotros ya hemos tirado el anzuelo. Nuestra mente ya está dando vueltas ahí con respecto a esa persona y esas cosas. Simplemente con proponerle esa cuenta atrás en el tiempo, la mente te va a ir ofreciendo ya recuerdos enlazados con eso. ¿Ven? Cerramos los ojos. Respiramos hondo una vez. Y empiezo la cuenta atrás. 10. Estamos en el momento actual. Y observamos qué imágenes, qué pensamientos llegan a nuestra mente. Dejamos que las cosas fluyan, no las buscamos. Simplemente estamos delante de una pantalla de cine en el que aparecen imágenes. 9. Vamos hacia atrás en el tiempo. Esas imágenes van cambiando, hay que estar atentos para no perderse ninguna. 8. Seguimos retrocediendo por nuestra vida. 7. Acordaros, no hay que buscar, simplemente observar qué llega. 6. 5. Ya hemos retrocedido hasta la mitad de nuestra vida. Seguimos observando atentamente. Si bien en pocas imágenes no hay ningún problema, simplemente seguimos observando. 7. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. Vamos a llegar poco a poco al momento de nuestro parto. 11. 00. 11. 12. 13. Y 13. Pero llegamos al momento de nuestra concepción. Muy bien. ¿Qué tal el ejercicio? A algunos les será más fácil, a otros complicados, otros dirán, yo es que no tengo recuerdo ninguno. No pasa nada. Todo está bien. Simplemente nos hace conscientes de qué resistencias tenemos a recordar nuestro pasado. ¿Alguien ha tenido una de esas experiencias de ver pasar su vida? ¿O no? Sí. ¿Habéis sido capaces de llegar bien atrás? Sí. Hay una parte que añado, que es un poco curiosa, ¿no? Cuando os digo, estáis en el momento del parto. ¿Ha venido alguna imagen ahí? Y en el momento de la concepción, ¿ha venido alguna imagen de una gestación? ¿Sensaciones? ¿Pueden venir? Pues en el momento del parto. De nada. Bien. Vale. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro no inventa cosas nuevas. Nuestro cerebro siempre parte de datos que ya tiene. Luego, todo lo que almacenamos de experiencia durante la gestación, que ya se desarrolla un sistema nervioso y por lo tanto puede almacenar información, y nuestras propias células también almacenan información, podemos acceder a esa información simplemente planteando un contexto. Nuestro cerebro va a acceder a la información de ese contexto, en la que contiene, y te va a ofrecer una imagen o una sensación. ¿Bien? En sí no tiene por qué ser la imagen o la sensación real. ¿Vale? Pero sí que tiene un fondo real, que es lo que guardó el cerebro en aquel momento. ¿Bien? Y ya veremos que eso también es importante. Porque podemos tener en algún momento de nuestra vida sensaciones que no tenemos relacionadas con recuerdos. Y tendemos a pensar que nos hemos vuelto locos. Porque ¿cómo puedo sentir yo esto si no hay una razón para sentirme así? Bueno, pues tienes toda una gestación, un parto y unos primeros meses, con muy poca consciencia, pero en los que sí se guarda muchísima información emocional. Ante estímulos que tú no sabes cuáles son. ¿Bien? ¿Incluso antes del parto? ¿En el periodo de...? Sí, sí. En gestación, según se está desarrollando el sistema nervioso, ya está guardando estímulo-respuesta, información. Si no, no se desarrolla. ¿Bien? De hecho, incluso Descartes lo decía. Un niño puede tener una versión a determinada flor porque su madre haya tenido durante su embarazo una experiencia mala en presencia de esa flor. O sea, la gente de antes no tenía los métodos técnicos que tenemos ahora, pero sí era inteligente. Tanto como la de ahora. Y era observadora. ¿Vale? Si no hay imágenes, lo normal es que hay represión. Es decir, hay determinadas vivencias que fueron muy difíciles y por lo tanto el cerebro tiende a taparlas. No, pero es que yo le he indicado que quería llegar a eso. Sí, pero es que tú no mandas en tu cerebro. Sí, porque yo... Si tú mandases, no tendrías ningún problema en la vida. Eso es así. Si mandásemos realmente, yo diría, a ver, ¿qué problema tienes? Quítatelo. Ya está. Solucionado. Tú ahí me has puesto. Escribe una cosa que no me guste de otros por lo que hay de conflicto. Para mí es la prepotencia. La prepotencia no existía en mi vida. Cuando yo nací, cuando yo estaba en mi casa, yo no. Ha sido todo conflictos laborales, ha sido con compañeros, ha sido... Vamos, que no me afectaban a lo mejor a mí, pero me ha afectado por un compañero. Sí, sí. Y yo me he quedado ahí. No me he ido... Porque solamente me he centrado en eso, la prepotencia. Vale. A ver. Estamos empezando. Pero realmente, un sentimiento como es la prepotencia, ¿vale? No es una emoción básica. La prepotencia son muchas emociones y pensamientos que englobas en una palabra. Pero, ¿cuál es el problema de fondo del prepotente? ¿Qué te hace sentir a ti menos? O que se lo está haciendo a otro y yo lo sufro. Que se lo hace a otro y tú lo sufres, ¿vale? Luego, el problema no es la prepotencia. ¿El problema cuál es? La soberbia, la indignación. ¿Qué te hace sentir a ti? Rabia. Rabia. ¿Por qué? Porque para mí eso es que lo odio. O sea, es que eso lo rechazo. Porque te caen cosas encima. Eso es justo. Pero, ¿por qué me caen cosas encima? Si le está haciendo algo a otro que luego te repercute a ti, te afecta a ti. O me ha afectado a mí, que a veces ha sido directo. Vale. Pues eso. Bien. Cuando estamos hablando del espejo, es para que nos demos cuenta que siempre que acusamos al otro de algo, es porque nosotros sentimos algo. Él es prepotente, pero a mí me hace sentir qué. Eso es lo importante. Lo que a mí me hace sentir. No lo que sea el otro. Eso da igual. Y para ser normal, perdonad que esto lo manipule yo. Para ser normal, entonces, ¿qué tendría que sentir? Es decir, liberar esas sensaciones que tú tienes. Que no me importe lo que haga esa persona. A ver. Pero lo entiendo. Vale. Esto es el problema de siempre. Nosotros tenemos asociado que él va a ser siempre prepotente y yo lo único que puedo hacer es que no me importe. Bien. Eso es romper la realidad. Él es prepotente porque a ti te importa. Si a ti no te importara, generarías otro diálogo totalmente diferente. Bien. Porque entonces le estarías contemplando de una manera que a él no le encajaría en su prepotencia. Si tú estás confiado, él no puede ser prepotente. Él es prepotente porque tú te sientes insegura. Entonces no te haríamos nadie huelgas. Si todos nos quedamos en casa, nos relajamos y no nos afecta lo que están haciendo... Ninguno lo haría. Nadie. Nadie lo haría. Es que ninguno lo haría. Por eso. Claro. El problema es que nosotros... ¿Se dirían manipulados por unos cuantos? No. No. Tú eres manipulada. Tú eres manipulada porque tienes miedo. Si tú no tuvieras miedo... Pero salimos. No. A ver. Tú puedes sentir miedo... No lo entiendo por eso. Bien. La rabia es la emoción que te sobrepone al miedo. Pero tú sigues sintiendo miedo. ¿Vale? Cuando nos indignamos, indignarse quiere decir darse dignidad a uno. Es decir, yo antes no la tenía. Entonces me tengo que indignar para darme esa dignidad que sentía que no tenía y poder enfrentarme al otro. Enfrentarme. Luchar con él. Si tengo que luchar, es que yo siento miedo. ¿Vale? Yo creo que lo real... Yo creía que era lo real contrario. No, no. Esto es un espejo siempre. Si alguien abusa de mí, es porque está detectando mi debilidad. Mi sensación de que no valgo, de que tengo miedo, de que... ¿Vale? Si yo no tengo esa sensación, el otro a mí me trata con respeto. Bien. Eso va junto. No puedes separar las piezas. No puedes decir, no, es que este siempre va a estar enfadado. No. Si yo estoy en calma completa, él se calma. ¿Vale? Y eso es lo más difícil de entender. Porque siempre estamos pensando que, no, el otro va a ser así y no voy a poder hacer nada por cambiarlo. Es que tú no lo tienes que cambiar. O sea, con que cambies tú, le obligas al otro a tratarte de una manera diferente, a entrar en una dinámica diferente. Yo puedo dar una cosa a mí que me afectó, me afectó positivamente. Sí. Una frase que vi hace varios años es, si tú cambias, el mundo cambia. Y sinceramente eso es básico. Yo lo he comprobado. Sí, sí. He hecho ejercicios sobre ello y va muy bien. Porque el otro no va a cambiar, tienes que cambiar tú. Y de esa forma hace que cambie el resto. Yo lo veo así. Exacto. Exacto. Bueno, pero estamos metiendo en un terreno un poco complicado. ¿Entendés? ¿Cambia realmente la situación exterior? Sí. ¿O es la concepción, el concepto o la sensibilidad que tú tienes de lo exterior? Perfecto. O sea, una cosa es tu apercibimiento y la realidad en sí. Perfecto. Mira, juntamos, de hecho, los dos apuntes vuestros. La frase de, si yo cambio, cambia el mundo, ¿bien? Es cierta. Pero en un sentido. Si yo cambio internamente y soy capaz de proyectar una imagen diferente a la anterior, el mundo fuera cambia, porque el mundo está en interacción conmigo. No somos dos piezas separadas, somos dos piezas en feedback. ¿Vale? El problema es decir, yo soy antiviolencia y reprimir mi ira. Bien. ¿Qué ocurre al final? Lo que le pasó a Gandhi. Lo que le pasó a Lennon. Bien. Estas personas no estaban liberando su ira, que es la causa de la violencia. Estaban reprimiéndola. Luego, internamente, seguían manteniendo el mismo diálogo con el otro. Tú puedes generar un cambio conscientemente, pero tienes que mantenerte las 24 horas del día consciente. Eso es muy difícil. El primer segundo que tengas un desliz, se te rompe lo que estabas consiguiendo. Porque tu lenguaje no verbal ya no casa con lo que estás predicando. Pero en una situación de violencia como la apartheid en Sudáfrica, si eso que hace a Gandhi, el mismo interioriza esa pasividad, pues la poli en blanca, pues sigue dando palos y sigue matando al personal. Y eso sí, tú tienes el palo, ¿no? A ver, pero son dos puntos diferentes. El tema de Gandhi es en la India, porque Gandhi estuvo en Sudáfrica y, bueno, la parte de Gandhi en Sudáfrica es la que no se cuenta mucho, ¿vale? Pero si nos enteramos de qué hacía Gandhi en Sudáfrica, luego nos podemos enterar de por qué luego murió de un tiro, ¿vale? El que estaba en Sudáfrica es Nelson Mandela y Nelson Mandela murió en su cama. ¿Pero por qué? Después de haber transformado su país. Pero, para eso, tuvo que pasar muchísimos años en prisión. ¿Qué suele ocurrir a la gente que pasa muchos años en prisión? O no lo aguantas, o cambias totalmente. Porque estás solo contigo. Y primero estás con tu ira, y después estás con tu miedo, y luego estás con tu pena, y con tu desesperación. O liberas todo eso, o te mueres en la cárcel. Y Mandela liberó todo eso. Y una vez liberó todo eso, casualmente, el sistema político de su país cambió de tal manera que pudo llegar a ser presidente cuando 40 años antes estaba en la cárcel. O sea, que no fue él el que salió al país. Fue su cambio interior. Bueno, pero el cambio interior para él mismo. Claro, pero por la lucha, ¿no? Claro, a ver. ¿Cuánto tiempo hubo apartheid? ¿Cuánto tiempo se levantaban los barrios de Soweto y todos estos? No pasaba nada. Llegaba la policía, pum, 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 no sé cuántos muertos. Se acabó. ¿Bien? Hasta que no produces un cambio real interno que en tu relación con los demás obliga al otro a funcionar de otra manera, ¿bien? Si opones ira contra ira, lo único que ocurre es guerra. Claro, yo creo que está sucediendo. ¿Claro? Bien. Entonces, el problema actual es, si yo me indigno, ¿voy a cambiar la realidad violenta que hay fuera? No, pero tampoco cambia las cosas. Bien. Una parte es hacerme consciente de que hay en mí y otra parte es solucionarlo. Indignarme es hacerme consciente. Seguir indignado no es solucionar nada. ¿Bien? Y este es el punto clave. ¿Cómo hay que reaccionar? No hay que reaccionar. Ese indignador, ¿sabe? No, no, no. No hay que reaccionar. Reacción significa que sigues la acción del otro. Tú no quieres seguir la acción del otro. La acción del otro es la que no te gusta. Tú lo que quieres es generar una acción nueva. Para eso tienes que salir de su patrón. No tienes que reaccionar. Tienes que soltar lo que te lleva a reaccionar. Entonces, rompes con ese patrón y generas tú el nuevo patrón con el que le obligas a reaccionar a él. Y él no dice, mira que bien, ya le he callado. Él no dice. Y él sigue en sus trece y siendo igual. No, no, no puede seguir en sus trece porque tú no estás en el mismo estado. A ver, esto se ve muy fácil. Pero con el vecino, sí. Porque siempre es potente el tío. Bien. Volvemos a lo mismo. A ver, esto se ve más fácil desde un juego. Cuando haces un juego, bien. Por ejemplo, pones unos robots y están programados de una determinada manera. Los robots siempre van a interactuar de la misma manera. Bien. Si tú programas a los robots para que se adapten a los cambios, mientras no haya ningún cambio, el robot interactúa de la misma manera. Si tú coges un robot y metes uno nuevo que actúa de una manera diferente, obligas a los que ya hay a funcionar de una manera diferente. No actúan igual. ¿Vale? Se tienen que adaptar a las nuevas opciones. Si antes cuando a mí me pretendían provocar, me decían algo y ahora ya con esa palabra no me provocan, tienen que cambiar. ¿Bien? ¿Pero conmigo? Porque a ver si entendemos esto. El prepotente es el primero que se siente que no vale. Por eso tiene que gritarlo. Para ver si él se escucha. ¿Es un problema de inseguridad en el otro? ¡Claro! Si tú estás totalmente seguro, no tienes que andar predicando nada. Tú sabes que es cierto. Y te puede meter en una depresión que te mueres y él sigue arriba. Sí, pero sigue desde su miedo. Bien. Si yo estoy seguro y me enfrento a un prepotente, al prepotente lo que le disparo es ese miedo y llega a callarse. Pero eso lo llevas a una sociedad organizada como la actual, donde hay dos señores que son elegidos democráticamente, a través de las urnas y todo eso. Y esos señores son prepotentes, los que tienen el poder. De manera injusta. Tienen el poder, pero no tienen la razón. Los súbditos, en esa situación, ¿qué hacen? Son súbditos. A ver. Que cambien de aquí. ¿Restinarán? ¿Propotentes? O sea... Vamos a ver. Ejemplo. Ejemplo claro. Un pastor y un rebaño de vacas. Un pastor con un palo mueve a 500 vacas. Si una de las vacas despierta y dice, mira, con que te de con medio cuerno sales volando, ¿vale? Seguro que la actitud del pastor cambia. ¿O no? ¿Bien? Si nosotros somos 47 millones o 46 y los otros prepotentes son uno, si se dan cuenta los 46 de que los otros tienen miedo, ¿qué puede pasar? ¿Bien? El problema es, si yo actúo desde el miedo contra los que tienen miedo, lo único que hago es disparar la rabia. Y lo que genero es una guerra. ¿Bien? Si yo me doy cuenta de que ellos tienen miedo y por lo tanto busco el mío y lo libero, lo que estoy haciendo es tranquilizar las cosas. Y llegamos a un entendimiento. Yo entonces no le veo una buena salida, teóricamente estoy de acuerdo completamente. Pero no le veo una buena salida porque luego te llega siempre un, como yo le llamo, un salvapatrias o algo de esto, te lanza un discurso y toda una población con distintas formas de pensar es capaz de vociferar junta. Claro. A la voz de esa persona. Sí. ¿Por qué? Porque los salvapatrias... Ante eso, ¿qué haces? Ante eso... A ver, te explico cómo funciona el sistema de los salvapatrias porque es el sistema de la propaganda que es el que han utilizado durante todo el siglo XX para mover a todo el mundo. ¿Bien? Si yo soy capaz de activarte una emoción potente en ti, te llevo al huerto, donde yo quiera. ¿Bien? Sí, bien. Si yo te enseño a ti a liberar las emociones para que estén en un nivel bajo, ¿quién te va a mover a ti? ¿Nadie? Tú decides. Porque no eres manipulable. Exacto. Bien. Entonces no es cuestión de salvapatrias o no. Y tampoco es cuestión de grupos o no. Es cuestión de personas individuales. Yo me tengo que hacer responsable de que voy a perder el control siempre que me disparen mis emociones más profundas. Luego, o me las limpio yo o me las van a manipular. Bien. Luego, ya es cosa mía el decir, oye, si no quiero ser manipulado voy a operar sobre mí. No sobre todos los demás. Pero al vivir en sociedad y necesariamente depender del discurso del colectivo y estar en manos un poco de la mamada y estas cosas, estás haciendo un discurso que es hiperindividualista. O sea, de estar viendo al individuo. Sí. Pero en el momento que te agrupas y formas ya una asociación de cualquier naturaleza automáticamente estás haciendo una alejación de tú, de tu individuo, de la persona y ya te estás poniendo en manos de un colectivo que lleva un discurso, que lleva unas metas, que tiene que seguir un patrón de conducta en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? A nivel político, a nivel laboral, a nivel familiar, etcétera, etcétera. No sé, eso a nivel individual está muy bien. Pero claro, a nivel, una persona no puede mover a Hitler. Hitler movió a no sé cuántos millones de alemanes. Pero vamos, imagínate que un alemán a ver, pero si uno movió a millones, ¿no será más difícil que uno mueva a uno? ¿O más fácil? No, bueno, sí, pues si es uno malo... A ver, claro, de nuevo estamos separando las cosas y eso no funciona. Es decir, yo estoy proponiendo una respuesta individual. Es decir, cada uno tiene el poder de cambiarse a sí mismo. Porque si no, lo que tú estás pregonando es que los 7.000 millones del mundo tienen que cambiar para que yo me sienta mejor. ¿Qué trabajo quieres? ¿El de uno o de 7.000 millones? Tú mismo. Es una decisión tuya. Bien. Luego, aunque yo sea un elemento individual, yo no puedo separarme del colectivo. Yo estoy interactuando con todos los demás. Bien. Luego, mi crecimiento se basa en mi interacción con los demás. Si yo veo que mi interacción con un grupo es perder mi libertad, es absurdo. Si la interacción con el grupo me da más libertad porque me ofrece más opciones. Es que tenemos al revés las cosas. Ahora mismo estamos educados en la individualidad y en la libertad. Bien. Si tú fueses el único hombre del mundo, ¿qué libertad tendrías? Si la libertad te la ofrecen los demás gracias a que te dan muchas más opciones. Estamos con una filosofía absolutamente equivocada. Somos un organismo, la raza humana, e interactuamos entre nosotros. Estamos creciendo. Pero para eso necesitamos interactuar. Bien. El problema que tenemos es que los patrones emocionales que hemos heredado de nuestra condición animal son los que nos están condicionando en este momento a actuar de una manera o de otra. No hemos salido todavía de esa condición animal. Y hemos confundido que nuestra mente por razonar es superior a nuestra condición animal. Y no es cierto. Llevamos miles de años intentándolo y no funciona y somos unos cabezones. Y queremos seguir solucionando de la manera que sabemos que no va. Tenemos que aceptar nuestra parte animal que es esa parte emocional y liberarla. Soltar esos condicionamientos. Una vez sueltas el condicionamiento llegas al estado de base. El estado de base humano es la paz. Y cuando tú estás en paz colaboras con todo el mundo. Cuando tú estás en paz y se te acerca a alguien se te tranquiliza. Tú eres un faro que irradia sin tener que hacer nada afuera. Al llegar ellos cambian. ¿Vale? Eso se puede explicar mucho mejor desde el punto de vista de la física de interacción de sistemas que no desde el punto de vista de la filosofía porque está totalmente equivocado. La razón no pinta nada aquí. Pero la razón sí nos ayuda a entender cuál es la base y entonces ponernos a trabajar en lo que sí funciona. Cambiar ese condicionamiento emocional. ¿Bien? Si yo no soy una amenaza para una persona la persona me acepta. ¿Bien? Para no ser una amenaza yo tengo que entender qué siente el otro y no es lo que me dice por aquí. Una persona que necesita acumular millones y millones y millones ¿qué siente? Eso es la etiqueta que ponemos encima para no querer entenderle. ¿Qué siente esa persona? Ponemos el otro ejemplo ¿Qué siente una persona que se dedica a acumular basura en su casa? Soledad Carencia Carencia Por eso acumulo porque me puede faltar en algún momento ¿Cuánta sensación de carencia tiene Amancio Ortega con 48.000 millones de euros? Eso es patológico Tiene una sensación de que en algún momento se va a quedar sin lo que tiene y se va a morir Cada vez que hay un discurso que le diga no, no hay que repartir tu dinero entre todos los demás le estás disparando un miedo increíble Un miedo al nivel de 48.000 millones de euros El pobre hombre exactamente Luego si no somos capaces de entender a los demás de esa manera y ponerles en el lugar de pobre hombre me abro a ti y quiero ayudarte lo único que provocamos es la confrontación y con 48.000 millones de euros puedo montar una confrontación muy gorda Muy gorda Luego no me dispares el miedo Ayúdame a rebajarlo ¿Cómo ayuda a rebajar el miedo a Amancio Ortega? Quitándome el mío El miedo a que él abuse de mí Si yo no tengo miedo a lo que pueda hacer él con sus millones le doy confianza Y entonces dice pues lo mismo no necesito tantos Pero mientras yo le esté diciendo todo el tiempo tú tienes mucho vamos a quitarte tú tienes mucho vamos a quitarte No nos vamos a entender porque la manera de entendernos es emocional no es racional Bien Y si no nos vamos a las matemáticas Los matemáticos se ponen de acuerdo muy rápido porque aplican sus leyes y lo que sea lógico es lo que vale Si los filósofos han discutido durante 3.000 años es que no lo están haciendo bien Si los políticos discuten durante 200 años es que no lo están haciendo bien No están hablando de lógica Estamos hablando de emociones ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo que me da miedo? Si no entendemos eso no nos vamos a poner de acuerdo Pero es que claro en todo esto yo me saca de aquí Dime A ver yo no sé si bueno ya he tenido esa parte de las emociones y lo que uno produce en el otro y que si yo no cambio tampoco produzco un cambio en el otro pero en el caso puede ser lo incompleto o sea en el ámbito laboral Si tú estás tienes uno o dos compañeros que además claramente pueden identificar que lo que dice ya son descalificadores descalificadores que agreden con el mente la agresión verbal y llegando incluso a hartos soterrados de agredir destruyendo que se lo mantenía y que luego identifican perfectamente bien que tienen personalidades psicopáticas o sea son psicópatas o sea estamos hay muchos psicópatas Si pero todos somos psicópatas en un grado o en otro y esa gente no responde a a a sí sí responde no no sí responde a ver todos tenemos una personalidad psicopática o una personalidad mentalmente enferma en un grado o en otro ¿vale? solo hace falta que nos disparen la emoción intensa porque nadie sabe cómo va a actuar en peligro de muerte bien ahí se te va a disparar un patrón y lo mismo no distingues a nadie pues ya está eso es una personalidad psicopática ¿bien? el psicópata es el que tiene tal carga emocional que su empatía su capacidad de percibir en él al otro está tapada lo que no quiere decir que no tenga emociones el psicópata tiene una rabia tremenda ¿bien? luego si una persona está tranquila al lado de un psicópata el psicópata esa rabia no la va a activar ¿bien? pasa a favorecer que baje yo he tenido casos de gente que he tratado como terapeuta pues que te vengan diciendo que tienen un conflicto tremendo con un compañero que tal y que igual vale aplicas lo que vamos a ver hoy ¿bien? y resulta que te vienen al cabo de tres semanas bueno a la semana siguiente ya te van diciendo bueno la verdad que lo llevo mejor y tal y cual y al cabo de tres semanas te vienen y te dicen oye ¿sabes el el compañero este que se va de la empresa? sí pero es que no me ha pasado solo una vez ¿vale? significa su estado no es compatible con el mío luego llega un momento en que como no obtiene lo que él busca tiene que irse a otro lado a buscarlo ¿bien? ella se ha enfrentado con esa persona para decirle que no sé qué para darle los pies tal ¿no? si es tu estado interno el que le para los pies al otro si esto además lo sabemos de los animales los animales ¿a quién atacan? al más débil y el más débil lo transmite ¿bien? si tú cambias tu estado de debilidad tú no eres el objetivo si todos cambiamos ese estado de debilidad ninguno puede ser el objetivo pero el débil a lo mejor muere en el intento pero lo intenta o no 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 hay tres tres reacciones o sales corriendo o te quedas paralizado o atacas lo normal no es atacar ¿vale? porque si no no tendríamos las sociedades que tenemos pero por eso nos estamos defendiendo porque que nos estamos defendiendo yo creo que sí porque cuando tú vas a una empresa Amancio tendrá 45.000 millones de euros pero sin embargo también tiene los convenios colectivos tienen que estar los negociando tienen que estar ahí tiene que haber una comisión que esté defendiendo los derechos de personal porque también él se va a Bangladesh y está pagando menos aquí en España mientras pongamos la resolución a nuestros problemas fuera de nosotros estamos vendidos porque si el otro no quiere resolver nuestro problema ¿pero no podemos desde el año a ver desde el 2004 o 2008 ¿cuántas manifestaciones llevamos y lo único que tenemos es ley que te recorta lo de los convenios laborales ley que te recorta los derechos de no sé qué ¿cuántas manifestaciones ha habido? pues que si no hubiéramos hecho algo así no teníamos ya ni zapatillas a ver el asunto de una manifestación de nuevo es el convencimiento de las personas que están en la manifestación si una manifestación es una manifestación de gente con miedo no consigue nada nada ¿vale? porque al día siguiente volvemos todos a casa si la gente está convencida y se ha quitado el miedo bien argumenta de una manera que convence a los demás el problema es que nunca hemos experimentado ese estado de no tener miedo y no sabemos lo potente que es los locos tienen un estado emocional muy intenso y cuando están muy convencidos de algo son capaces de tapar muy bien el miedo entonces mueven a las personas las convencen porque no las hacen dudar se sienten confiadas por supuesto pero es que tenían 100.000 a su alrededor más locos porque se lo permitían es lo más duro claro se consiguió que los demás también fueron los locos sí y en este momento nosotros estamos haciendo lo mismo uno fíjate ¿cuántos millones de pobres hay en España? ¿quiénes estamos permitiendo que eso ocurra? todos vale luego no echemos las culpas fuera todos el sistema que tenemos es el que permitimos que haya y es el sistema acorde a nuestros miedos a nuestras carencias a nuestras limitaciones no sigamos discutiendo que fuera está el problema el problema está en mí si no cambio yo no puedo aceptar ningún sistema mejor que este porque no me lo voy a creer y porque si me lo imponen voy a decir esto no puede aguantar y no voy a colaborar y voy a generar más miedo y se va a hundir vale ningún sistema por bueno que sea si no está apoyado por las emociones de la gente que lo tiene que llevar a cabo funciona pero es que esos pobres se están comiendo a base de mucha gente que no te justifique no te justifique si no me justifico es que son gente que están repartiendo sus alimentos vale vale a ver lo principal hoy es darnos cuenta de que emociones están en nosotros para poder cambiarlas si venimos aquí a repetir exactamente lo mismo que hemos repetido durante los últimos 5 años no estamos haciendo nada vale porque si funcionase repetir eso ya estaría arreglado son 5 años bien y no son 5 es que las mismas cosas que repetimos nosotros las podemos leer de los griegos antiguos pues si en 2500 años no ha funcionado por Dios que paciencia que tenemos no nos engañemos no vale la razón hay que cambiar internamente porque si no no nos lo vamos a creer vale a ver si llegamos al final del día hoy bueno o al final de la presentación a ver dime pero la cuestión es aplicarlo es que yo entiendo que lo que más cuesta no te está diciendo que no seas solidario que no digas lo que quieras hacer sino que trabajes desde dentro primero y verás como tu perspectiva de esa realidad cambia y trabajarás de otra forma pero es que yo no quiero estar ciega ante esos problemas pero si vas a verlos vas a verlos vas a verlos pero sigo dando si yo veo que esa señora no está comiendo yo trato de que coma conmigo vale y le darás de comer con una seguridad mayor y actuando de otra forma distinta al paciente no se ha ido hasta ahora si lo que queremos son cambios reales ya pero si no diéramos nadie de comer a esas personas habría una guerra a ver la base habría gente se moría de hambre a ver el gobierno no los está atendiendo es del otro el que sea si pero mira mira estoy hablando a ver pero mira mira lo que crea cuál es la cadena tu miedo a que esas personas se levanten y creen una guerra hace que tú cumplas el papel que tiene que tener el estado por lo tanto el estado dice pues si lo haces tú ya no lo hago yo retiro más fondos con lo que tú tienes que darles más dinero para que no se mueran de hambre y tú te vas convirtiendo en ellos y el miedo que tenías entonces se cumple porque tú entras y aumentas el grupo de los que no tienen nada y al final sí que la vas a tener la guerra bien todo lo que se mueva a través del miedo va a crear aquello que teme bien luego la cuestión es no es solucionar lo que me dice el miedo es quitarme el miedo para que me venga la solución objetiva que no voy a ver de ninguna manera mientras vivan el miedo porque si me la dan no la voy a aceptar porque emocionalmente no puedo me dispara el miedo ¿vale? bien frase lapidaria lo que no me gusta de los demás no me gusta de mí bien y esto sí que podemos hacer el ejercicio y ver este que me pone de los nervios porque hizo no sé qué no sé cuánto ¿cuántas veces en tu vida has hecho tú lo mismo? es que a lo mejor vemos la vida en el ojo ajeno y vemos la botana en el nuestro sí ¿cuántas veces es un indicador de lo que tenemos que cambiar? bien lo maravilloso de esto es que puedo ver en los demás qué es lo que tengo que soltar en mí los demás me están haciendo el favor de enseñármelo me ahorran trabajo porque siempre me estoy proyectando en los demás gracias a esas neuronas espejo lo que hace el otro lo experimento en mí es como si fuese yo bien luego siempre el problema está en mí es como me siento yo el otro es el que dispara el estado emocional que ya está guardado en mí no crea nada nuevo es que este me dispara y me vuelve un demonio es que el demonio ya estaba en mí lo único que está haciendo es ponerlo claro bien y todas estas emociones nos van a hacer repetir patrones y esto es lo típico que decimos de nunca haré lo que hacía mi padre nunca haré lo que hacía mi madre y hacemos exactamente lo mismo bueno o lo mismo o nos vamos a los extremos ¿vale? porque a mí nunca me dieron cariño nunca tal mis hijos no van a pasar por lo mismo ¿y qué soy? agobiante ¿vale? porque no le pase lo mismo que a mí va a acabar peor o si eran agobiantes conmigo yo voy a dejar ahí libertad venga lo que quieras y lo mismo el otro lo que necesitas un poquito de bien luego las emociones lo que nos hacen es apartarnos del equilibrio bien las emociones intensas porque siempre vamos a tener emociones es lo que nos permite interactuar con los demás son básicas bien pues este proceso de proyección es el que funciona en todas las relaciones si no me gusta alguien si tengo conflicto con ese alguien empiezo a buscar en mí cuál es esa parte de mí que es lo que yo estoy acusando cuál es la parte de mí si ves a un prepotente fuera cuál es la parte de mí que es prepotente en eso sí que no me veo nunca jamás la prepotencia imagínate una tú prepotente delante tu misma imagen tu misma tu misma imagen prepotente tú te imaginas prepotente delante imagínatelo puedes hacer el ejercicio no te ves no te ves no se crea la imagen eso es lo que se llama una defensa subconsciente es lo peor que podría ver en mí si tengo miedo a ver eso es que está en mí si no estuviera no tendría miedo posiblemente sea porque he bebido en una familia de 11 personas a diario y hemos repartido todo y hemos tenido una hemos compartido todo nunca hemos yo que sé y no me parece justo ni nada que los demás te exijan a ti lo que tú no puedes o sea en eso no porque he vivido así a ver si yo he vivido una vida ideal no me preocupa que los demás me hagan algo que yo odie porque yo he tenido esa vida sé que eso existe si me preocupa bien es que esa vida ideal no era tan real y por eso tengo miedo que esa vida ideal que yo tenía se derrumbe pero no era ideal porque eran los 50 o sea te quiero decir que lo que teníamos lo repartíamos no era que que me entubiéramos mucho y nos sobrara si si te estoy diciendo eso entonces como he visto siempre una cosa lineal de generosidad de que uno hace una cosa otra otra o sea me parece nadie fue más soberbio más bajo más nadie no en mis nueve hermanos ocho y yo nueve no no mis padres los dos trabajaban uno fuera y la otra dentro y mi madre estaba todo el día cosiendo haciendo punto para los nueve por mi experiencia vale ahora había calamidades porque ahora mismo antiguamente no había un frutero como el que tenemos por mi experiencia por mi experiencia si yo he vivido una vida sin carencia sin carencia real bien no tengo miedo a la carencia porque es algo que no no me impacta esa emoción no está en mí luego no me preocupa no es algo en lo que piense bien si en una vida en la que parece que hay abundancia lo que estoy viviendo es un miedo continuo a la carencia yo heredo ese miedo a la carencia y aunque tenga abundancia tengo un miedo terrible a no tener vale y es solo subjetivo no es real bien entonces compartir puede ser porque si es la manera que tenemos de hacer las cosas pero si de fondo hay un miedo a no tener vale es como si no lo tuviera y por eso encuentro a otras personas que son lo que yo temo vale bien y esto justo que acabo de comentar ahora lo refrescamos de lo que veíamos el otro día si yo tengo esos recuerdos de carencia cuando se me presenten determinados estímulos de todos mis pensamientos van a ganar los de la emoción más intensa si esa emoción de carencia era muy alta voy a empezar a pensar uy si me falta y si me falta bien normalmente esa emoción no será tan alta y entonces con mi neocortes voy a poder parar esa reacción automática de meterme en el problema y en el bucle bien pero si esa emoción es muy fuerte bien el neocortes se bloquea el riego sanguíneo se reduce y el que manda es la reacción emocional programada la que hemos mamado en nuestra infancia en nuestra gestación vale luego si yo ahora estoy hablando de un tema es porque ese tema me preocupa y si me preocupa es que tengo una emoción intensa detrás de eso bien si esa emoción está ahí es porque se guardó hace mucho tiempo muy pocas cosas son causadas por eventos de hace poco suelen estar programados por eventos en la infancia en gestación y lo que hacemos es repetir esos patrones ¿vale? bien herramienta para soltar todo esto la receta ahora como me he traído el programa que ya se permite escuchar os la pongo a ver aquí está la receta no son más que cinco minutos cinco respiraciones guiándoos para que os centréis en un tema específico bien si nos centramos en algo específico y vamos liberando las emociones que nos provoca ese tema al final podemos resolverlo si vamos saltando de tema en tema bien vamos a ir bajando pero bastante las sensaciones que es bastante más despacio bien entonces vamos a poner la receta y vamos a aplicarla sobre esa persona de la que hemos escrito nos la vamos a imaginar delante y cuando digan la receta crea una frase que defina tu problema no aguanto a este tío me pone de los nervios lo que sea bien y vamos puntuando entre cero y cien que intensidad tiene esa frase cuánto de los nervios me pone cien al hospital vale cero nada si llego a cero cambio de frase vale pues poned a esa persona adelante escribid la frase bien y puntuadla de cero a cien cuál es la intensidad de la sensación que me provoca esa persona yo tengo una pregunta perfecta si el otro día lo vimos que todas estas situaciones son situaciones que te imaginas si puedes imaginar si ante la situación real si tú eres una persona un compañero de trabajo como comentario que está agrediendo verbalmente que está produciendo todas las situaciones actúas de la misma forma como la receta esta o va a ir otro a ver la receta la receta es un elemento preventivo es yo sé que tengo el conflicto yo sé que voy a perder el control me imagino esa situación y lo que voy a hacer es rebajar mi respuesta emocional ante ese estímulo vale cuando ocurra mi respuesta emocional por lo general es más baja salvo que me haya dejado aspectos olvidados en lo que imaginaba vale eso sí funciona a mí eso me ha funcionado a ver os pongo un ejemplo tengo una amiga que estaba trabajando de secretaria para una empresa de importación y ella pues había trabajado en extranjero tenía inglés había de organización y tal y cual y estaba viendo que la empresa podía ir mucho mejor pero era secretaria bien empezamos a trabajar sobre el miedo a llegar el lunes a decirle al jefe oye que mira la empresa la puedes llevar así 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 y es mucho mejor bien fueron 15 minutos en una cena con vino y con de todo o sea no hace falta hacerlo con en un estado muy especial vale el lunes por la tarde le estaban pagando 2000 euros y ella era la que gestionaba las importaciones vale cuál es la diferencia el miedo tú tienes la capacidad pero si tienes miedo a expresarla nunca va a llegar vale bueno pues vamos allá escribís en el papel la frase y puntuáis al lado de 0 a 100 cuál es la intensidad 100 el máximo 0 nada la tenéis lo pongo a tope si no se oye más esta grabación te facilitará el proceso de aplicación de la receta de libertad emocional el primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida espero unos segundos mientras encuentras tu frase vale ahora puntúa tu frase inspira completamente llena todo tu abdomen y sigue con el pecho continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones cogiendo el abdomen y el pecho sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar deja que tu cuerpo respire con normalidad sin dirigirlo tres o cuatro veces vuelve a puntuar inspira completamente acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar suelta al aire y vacíate totalmente encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar permita que tu cuerpo respire con normalidad sin dirigirlo tres o cuatro veces puntúa de nuevo inspira completamente abdomen y pecho hasta que llegue la necesidad de soltar el aire vacíate totalmente encoge pecho y abdomen hasta que llegue la necesidad de tomar aire observa observa como tu cuerpo respira con normalidad tres o cuatro veces puntúa otra vez respira respira completamente llenando abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire vacíate totalmente encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire respira con normalidad tres o cuatro veces puntúa una última vez respira con normalidad respira con normalidad inca abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire vacíate totalmente encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire respira con normalidad tres o cuatro veces ya has acabado con la receta acuérdate de repetirla tres veces al día lo más a ser posible cuanto más la utilices antes apreciarás los cambios muy bien apuntar el último número ha cambiado cambia la percepción de la persona le vemos de una manera más empática puede que incluso lleguemos a empezar a entender a esa persona si no es que todavía nos queda por soltar un trecho ¿no? ¿vale? pero esto es precisamente lo que nos va a ayudar a llegar a esa conexión real no forzada con la otra persona si libero todo aquello que sienta como amenaza cuando hable con ella estaré atento a lo que me quiere decir a lo que ella quiere no a la amenaza que representa para mí sus palabras si estoy atento a lo que quiere y se lo puedo dar vamos a llegar a un entendimiento porque cuando te dan lo normal es que devuelvas ¿bien? tienes que estar en un estado muy alterado para que si te dan quieras más y más y más porque nunca tengo suficiente muy bien como vimos el otro día estas técnicas por sí mismas pueden tener un resultado siempre que las apliquemos sistemáticamente todos los días uno detrás de otro es igual que ponerte a meditar todos los días ¿vale? al cabo de tres meses tienes un estado diferente estás más más apaciguado más calma ¿bien? estas técnicas en lo que nos centramos es en resolver problemas específicos para no tener que pasarnos tres meses meditando y luego al cabo de tres meses ver que las cosas empiezan a mejorar si no me centro en algo específico y en una o dos semanas puedo tener cambios ¿bien? pero realmente estas técnicas son primeros auxilios es quitarme la parte que no puedo controlar esas emociones que están ya superando mis defensas ¿bien? si quiero resolver el problema y que no se vuelva a repetir tengo que ir a la causa y eso significa irme a los recuerdos donde están ancladas esas emociones si vacío esas emociones voy a reaccionar de una manera totalmente diferente ¿bien? ¿las emociones se pueden compensar? si las emociones se pueden compensar y es otra de las maneras tradicionales de trabajo piensa en algo positivo tú te pones a pensar en algo positivo y de repente tu sensación mala empieza a bajar ¿bien? ¿vale? pues en ese momento está más controlado ¿qué pasa si dejas de pensar en eso algo positivo? que la sensación mala vuelve a coger fuerza ¿bien? luego tienes que estar pensando continuamente en cosas positivas y eso es un esfuerzo porque estás intentando reprimir la otra parte al reprimir la otra parte se va recargando porque le vas a añadir juicios de porque soy tan negativo es que otra vez con lo mismo es que tal y voy añadiendole culpa hasta que llega un momento que se hace una bola tan grande que ya ni pensamiento positivo ni leches explotas porque eso es una mecánica de represión ¿bien? como herramienta puntual para hacer algo en el momento en el que estás un poco ahí perdiendo el control perfecto es una herramienta pero para resolver definitivamente algo no vale para resolverlo definitivamente tienes que soltar aquella parte que te hace sentir mal lo sueltas llegas a la paz no necesitas ninguna motivación bien quedaos con esta frase tu realidad externa es un espejo exacto de tu interior todo lo que está pasando fuera emocionalmente lo tienes dentro no es que yo la guerra no la quiero ya tienes miedo a la guerra y por lo tanto ahí la tienes ¿vale? luego todo aquello que no nos gusta fuera lo podemos utilizar como herramienta para darnos cuenta de lo que tenemos que soltar y no caigamos en la asociación que nos han hecho creer es que si te dejas de preocupar por los pobres si te dejas de preocupar por la guerra entonces va a ir a peor falso si me dejo de preocupar por ello es que mis emociones no están contribuyendo a que suceda yo no voy a tomar acciones por si pasa voy a actuar tranquilamente y cuantos más actuemos tranquilamente menos posibilidades hay de que haya desastres es justo al revés nos están haciendo creer que el miedo es lo que te da inteligencia lo que te mantiene a salvo para eso no haber avanzado no necesitamos el neocórtes nos lo quitamos de en medio y punto sentimos miedo todo el día y ya está si tenemos un neocórtes es para trascender a los animales salir de ese absurdo de si tengo miedo entonces voy a actuar correctamente si tienes miedo estás en estrés el riego sanguíneo baja no ves las mejores soluciones es fisiológico de hecho os pongo un ejemplo de economistas se hizo un experimento de la escuela no me acuerdo una escuela de economía de Londres para comprobar la eficacia de eso de recompenso y entonces trabajan más ¿vale? se hizo un experimento en diferentes partes del mundo en diferentes grupos y tal bien se encontró que sólo en los trabajos puramente mecánicos dar una recompensa monetaria aumenta la productividad en cualquier trabajo que requiera un mínimo de capacidad intelectual ya sea de tomar una decisión o de ser creativo cuanto más alto sea el incentivo económico peor es el rendimiento y diréis ¿y cómo puede ser esto? ¿y cómo puede ser esto? pues porque cuando yo te ofrezco un incentivo económico por tu educación tú lo que tienes es miedo a perder lo que crees que ya has ganado y ese miedo a perderlo te mete en estrés y al meterte en estrés empieza a bajar tu capacidad intelectual y empiezas a ver como objetivo y súper normal tomar decisiones arriesgadas y es lo que ha pasado con los bancos si tú le das a un tío un bonus de 10 millones de dólares vamos se come a su madre si hace falta ¿eso es algo lógico? no ¿cuál es el grupo en el que sí funciona pagar más? en los que tienen trabajos manuales mecánicos en los que han interiorizado su procesamiento el movimiento y si quitas el consciente de en medio están haciendo el mismo movimiento todo el tiempo y mejor que nadie luego si tienen miedo a perder se bloquea el pensamiento y entonces solo se quedan apretando tuercas ese es el único grupo en el que funciona porque ese es el grupo bueno quita la parte racional y entonces utilizan su entrenamiento bien exactamente igual que que las fuerzas de intervención todas las fuerzas que tengan que o todos los grupos que tengan que hacer una operación en entornos de mucho estrés policías ejércitos bomberos y toda esta gente tiene que entrenar muchísimo para automatizar sus respuestas bien porque cuando llegas a esa situación si se te dispara el miedo tu automatismo va a ser hacer lo que estás entrenado a hacer bien luego en un cuerpo de policía que es lo que le interesa a los jefes generar estrés en los de abajo para que sigan las órdenes sin rechistar porque van a hacer lo que están entrenados para hacer bien si a todos nosotros los 46 millones de españoles nos meten miedo todos los días que va a pasar que vamos a hacer lo que estamos entrenados para hacer educativamente hablando que es acatar órdenes el de arriba sabe lo que tienes que hacer ¿cuál es la manera de salir de esto? no entrar en estrés quitarte el miedo da igual que me pongas ahí un telediario no me afecta bien ese es el primer paso según te vayas quitando miedo ellos se van dando cuenta que no funciona y tienen que ir cambiando y al final acabarán negociando sí pero pero lo bueno de esto es la dinámica social la dinámica social no es una dinámica lineal ¿vale? no son matemáticas lineales en que si yo pongo 10 aquí tengo que poner 10 aquí la dinámica social es una dinámica no lineal caótica en que si yo consigo mover un punto clave muy poca fuerza consigue un efecto muy grande y el punto clave es tu estructura emocional interna si tú cambias eso a ti ya no te afecta el miedo luego todos los demás se tienen que reorganizar con respecto a eso aquí no es uno a uno y si no lo vemos muy claramente con los de arriba los de arriba los de arriba son pocos ¿por qué consiguen manejar a 46 millones? ¿por qué? porque saben tocar el miedo la propaganda se basa en el miedo luego ellos saben cómo haciendo poco convencen a muchos ¿por qué no podemos utilizar nosotros justo lo mismo? si yo ya no me dejo manipular emocionalmente los que tienen que cambiar son ellos siempre se ha dicho que el caos favorece a las fuerzas conservadoras al poder a los cuerpos de seguridad y no hay nadie que se preste que lo organizan el asunto es que se vea el caos en la calle lo que pasa es que caos es una palabra mal entendida y sobre todo en el terreno en el terreno matemático o físico el caos es una dinámica en la que tú no reconoces el patrón que mueve eso pero hay un patrón ¿vale? todo lo que ocurre en el mundo tiene un patrón tiene un porqué cuando no lo identificas lo llamas caos lo llamas azar pero no es cierto existe un patrón por debajo el que identifique el patrón y sepa manejar el patrón gana ¿cuál es el patrón? tu emoción por eso siempre ganan los mismos porque ellos inventaron la propaganda y se sigue utilizando incluso ganan los anuncios más estúpidos y funciona ¿vale? luego la clave es darnos cuenta ¿cómo me manipulan? ¿emocionalmente? ¿puedo cambiar yo mis emociones? sí salgo de la manipulación y si no me pueden manipular entonces ¿quién tiene miedo? el que ve que la herramienta que tenía antes no le va pero claro si yo no tengo miedo tampoco no soy una amenaza para él luego la persona lo que tiende es a buscar otras opciones si yo tengo miedo y ve que su herramienta no funciona va a buscar otra y la otra es venga palos ¿no? ¿bien? ¿vale? pues la estructura de nuestros problemas es esta esta niña va a crecer y va a ser una rebelde y se va a oponer y se va a oponer a todo aquel que le diga lo que tiene que hacer ¿bien? y eso se asienta en patas emocionales nunca más nunca más volvería a sentir pena ni abandono porque si me regañas es que no me quieres y entonces voy a usar toda mi rabia ¿vale? si yo libero todas estas recuerdos emocionales incluido este ¿bien? este problema ya no es un problema para mí ya no estoy buscando esa persona que me va a amenazar que va a decirme lo que quiero hacer lo que tengo que hacer ¿interactúo con la gente de otra manera? ¿bien? hay falta culpa ¿eh? hombre esto es un ejemplo no tienes que poner no tienes por qué tener todas las emociones pero sí miedo vergüenza y culpa son las tres emociones de la manipulación ¿vale? entonces haciendo el resumen lo que tenemos que encontrar son todos los momentos los que podamos encontrar en los que hemos vivido una emoción específica si hemos identificado aquí miedo rabia abandono y pena en este conflicto tengo que coger este miedo y buscar todas las situaciones en las que viví este miedo ¿bien? la buena noticia es que normalmente esas situaciones van a compartir otras emociones o sea que voy avanzando bastante más rápido de lo que parece entonces ¿cómo hago este proceso? me recuerdo en mi problema o me imagino mi problema e identifico qué tensiones aparecen en mi cuerpo recordad las emociones eran algo físico luego vamos a guiarnos por el cuerpo más que por las etiquetas nos guiamos por el cuerpo ¿a qué me recuerda a mí esta tensión en el cuerpo? ¿cuándo he vivido yo antes esta tensión en el cuerpo? ¿cuál era el momento en que sentía la mayor intensidad de esta tensión en mi cuerpo? y con eso voy identificando las situaciones que están contribuyendo a mi problema bien si yo veo que estoy viviendo con mi hijo en una situación que me recuerda a mi madre puedo recordar lo que vivía con mi madre y verlo para no pasarlo exacto tal cual ejemplo perfecto bien todo esto sería maravillosamente fácil si no tuviésemos esto bien la única manera que ha tenido nuestro cerebro de sobrevivir ante la carga emocional que llevamos es generar defensas que nos aíslen del sufrimiento si todos los días estuviese el cerebro accediendo a todos los recuerdos emocionales negativos nos colapsábamos bien o sea que es muy bueno que esté ahí que estén ahí estos mecanismos de defensa bien pero también tengo que tener en cuenta que esos mecanismos de defensa me están ocultando las emociones luego cuando yo trato un recuerdo no me basta con ir al recuerdo y decir vale ya no me afecta ya lo he superado tengo que encontrar todas las emociones que están por debajo de esos mecanismos de defensa y que pueden ser lo grande del iceberg vale cuáles son los mecanismos de defensa clásicos la represión yo tuve una infancia super feliz no me acuerdo de nada vale racionalización no hombre no es que es que mis padres es que con lo que tenían encima como no me iban a estar dando latigazos si yo era un trasto vale la racionalización puede con todo y la negación no, no, si yo no tengo un problema para nada luego tienes un montón de enfermedades o de temas físicos pero no tienes ningún problema luego esto lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos el tratamiento de esos problemas bien y para eso os propongo los siguientes pasos el primer paso sería recordar una situación de esas de la cadena el segundo paso es lo que llamaremos la película que es vaciar de emociones el recuerdo y lo que vamos a hacer es quitar las emociones que no están tapadas por las defensas luego nos meteremos con las defensas en estos otros dos pasos o sea que fijaos que con un paso resolvemos un recuerdo pero necesitamos dos pasos más para atacar las defensas bien ¿cómo hacemos la película? cada recuerdo emocionalmente impactante es un recuerdo corto no puede ser es que tuve tres años horrorosos en el internau no tuviste tres años sí pero lo que te impactó fue en el momento de llegar la cara que te puso no sé quién cuándo suspendiste y tal ¿vale? son momentos cortos escenas de una película que suelen durar segundos o muy pocos minutos ¿bien? vale cuanta más duración te indica que hay más emociones y normalmente en un recuerdo no hay una sola emoción sino que puede haber muchas lo que tenemos que hacer cada vez que identifiquemos un recuerdo es ponerle un título para no perdernos y saber a qué nos estamos refiriendo luego nos imaginaremos que tenemos esa pantalla de cine y un mando a distancia nos ponemos al principio de esa escena y le damos a avanzar en el mando a distancia podemos avanzar a velocidad rápida a velocidad lenta a velocidad normal con volumen sin volumen con color sin color podemos hacer así si queremos también para mirar la película ¿vale? todo lo que haga que la emoción que sintamos sea controlable y la podamos descargar ¿bien? y lo que queremos es identificar emoción a emoción si empieza la película y en el segundo 30 empiezo a sentir que sube la emoción paro la película apago y me voy al cuerpo ¿dónde está esa tensión? y voy liberando la tensión hasta que desaparezca del todo ¿bien? una vez desaparezca vuelvo a darle la película y avanzo hasta la siguiente emoción la descargo del todo y así hasta que llego al final ¿vale? emoción a emoción no hay ningún problema una sola emoción siempre la puede soportar el problema viene cuando dejas a tu mente suelta y que se vaya a picar en 20 recuerdos a la vez o que coja y se meta hasta el final de la escena y te active todo lo que está en medio ¿bien? por tanto a tener en cuenta las emociones suman intensidades luego si yo estoy notando antes de ponerme a recordar tensión en mi cuerpo lo primero que hago es descargar la tensión porque así no la sumaré a la emoción que me venga del recuerdo ¿vale? lo primero soltar todos los miedos a ese recuerdo a sufrir a pasarlo mal a echarle la culpa a alguien a lo que sea ¿bien? hasta que no pueda decir vale voy al recuerdo no me preocupa no avanzo ¿bien? y después cuando acabemos haremos lo de mirar las caras de los personajes importante no nos enredamos con los pensamientos estamos viendo una película ¿bien? todos tenemos la tendencia a decirle al protagonista haz esto haz lo otro tal el protagonista no nos escucha ¿no? vale pues no perdamos el tiempo céntrate en la película céntrate en que te hace sentir suelta punto no le des vueltas a por qué pasó ya pasó céntrate en la película ¿qué te hace sentir? suelta nada más ¿bien? y sobre todo el cuerpo es el que no miente si yo noto una tensión en mi cuerpo y estoy diciendo pero yo no siento nada no tengo ninguna emoción vale céntrate en la tensión y suéltalo nada más cuando empecéis a trabajar un recuerdo puede pasar de todo de repente te empieza un picor en los brazos te empieza a doler en la espalda me da un mareo todo se puede liberar de la misma manera es como se está expresando la emoción que estaba allí atrapada ¿vale? me centro en el picor respiro y hasta que no llegue el picor a cero sigo con el picor que tengo un mareo respiro hasta que se vaya el mareo ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿por ahí por el fondo? ¿no? ¿todo bien? ¿sí? vale pues antes de empezar os voy a explicar otra técnica que la llamamos visualización ya hemos visto que las tensiones físicas es la expresión en el cuerpo de esa emoción ¿bien? si yo me imagino que esa tensión está provocada por un objeto y saco ese objeto de mi cuerpo mi subconsciente lo que va a tender es a relajar la tensión luego suelta la emoción ¿vale? la clave de esto es que el objeto solo lo puedes elegir tú nadie te puede decir cuál es el objeto porque si no te crees que ese es el objeto no funciona ¿vale? esto es igual que las pelis de miedo si no me la creo me da risa porque no funciona pero si hay algo que si me creo entonces empieza a activarse la emoción ¿de acuerdo? ¿vale? entonces en este caso ¿cómo sería? yo accedo al recuerdo y de repente empiezo a notar una tensión en el estómago bien ¿cómo noto la tensión? es como si tuviese un globo dentro como algo que pesa como algo que me pincha vale pues puede ser algo que me pincha muy bien ¿desde dónde hasta dónde? pues desde aquí fuera hasta la parte de atrás ¿puede ser como una aguja? pues sí parece una aguja ¿vale? cojo la aguja y siento como voy sacando esa aguja de mi cuerpo y la tiro y al final te viene solo el suspiro el bostezo de la descarga de la tensión ¿vale? ¿jugamos? sí bien primer paso observo mi cuerpo estoy tranquilo porque luego vamos a ir a un recuerdo ¿se me pone el cuerpo en tensión o no? si se pone el cuerpo en tensión busco dónde está esa tensión ¿bien? observo me imagino que tengo un boli y puedo marcar esa zona de tensión la pinto y más o menos a qué se parece esa forma ¿qué puede ser? muy bien cada uno le saldrá un objeto diferente los niños ven hasta camiones de bomberos y funciona bien si tenemos claro ese objeto podemos cogerlo sentimos el peso del objeto en nuestras manos tiramos de él a la velocidad que necesitemos para que sea creíble y cuando esté fuera lo soltamos respiramos hondo al final y listo ¿bien? comprobamos que ha quedado sigue habiendo tensión hay algo más antes era una piedra ahora puede ser un globo son piedras más pequeñas es una goma ¿qué es? un charco un muñeco saltando lo cojo entre mis dedos siento como lo cojo y lo saco despacio y lo tiro ¿y si un objeto puede ser por ejemplo un piso un esposo de carbón que estaba tan desgente si lo debes te quemas claro para eso te pones unos guantes metálicos lo coges o unas pinzas tú eres el dios de tu mente puedes crear lo que tú quieras ¿bien? si queréis lo podéis combinar con la otra técnica y cuando lo cojáis tomáis aire cuando lo sacáis soltáis el aire muy bien vale pues ya tenéis dos técnicas elegid la que mejor os vaya ¿bien? la técnica no es un conjuro no es importante lo importante es que sea eficaz luego coged la que mejor os vaya ¿bien? pues vamos a trabajar con el recuerdo primero observamos nuestro cuerpo soltamos toda tensión que haya y luego cogemos el mando a distancia nuestra tele nos metemos en el recuerdo damos a avanzar hasta llegar a la primera emoción si alguien se atasca que me lo diga que le eche una mano yo pero no Gracias. Ser creativos, si visualizáis puede ser cualquier cosa. Gracias. 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 al final. Bueno, como esto es una prueba, el proceso completo lo haremos en los días de práctica, tenemos ahí dos horas para trabajarlo a fondo, aunque ya sabéis que en la web tenéis los procesos que aquí vamos explicando, están ahí también en el completo, si podéis probar por vuestra cuenta. Vamos a ver qué cambio habéis notado. ¿Alguien ha sido capaz de liberar todas las emociones del recuerdo? Porque haya sido un recuerdo así, no muy intenso. Todos habéis quedado a medias, ¿no? Vale. Pues procurad vaciarlo entero, porque si habéis accedido a un recuerdo, ese está como más activo. Bien. Entonces las emociones de ese recuerdo van a estar ahí en el aire. Las vas a estar sintiendo más continuamente. Por tanto, aprovechad ya que lo tocáis y lo soltáis todo. ¿Bien? ¿Cómo apreciáis ahora el recuerdo, aunque no lo hayáis vaciado del todo? ¿Es igual que antes? ¿Le dais otra interpretación? Más borroso. Más borroso. Ahí se queda. O sea, que antes tenías reacción y ahora es como que... No, no. Antes y ahora. Antes y ahora. Vale. Pues entonces tu caso... Tu caso lo comentamos ahora. ¿No ha cambiado mucho? ¿O seguís igual con el recuerdo? ¿Qué ha pasado? Saltar de uno a otro. Ha sido saltando. ¿Vale? Eso procurad evitarlo. Queremos vaciar recuerdos completamente. Porque si no, nos dejamos un poquito de este y otro poquito del otro y tal. Y las emociones pues siguen estando activas. Así es más difícil notar el cambio. Lo que pasa es que yo creo que es un poco inevitable, ¿no? Porque tú enlazas una cosa, tienes una visión, ¿no? Es como la película que está pasando. Pero ahí enlazas con una emoción que te lleva a otro lado. Claro. Por eso os digo que os vayáis al cuerpo. Rápidamente. Que vayáis a la tensión y os centréis en la tensión en el cuerpo. ¿Vale? Porque si os quedáis con la emoción, la mente tiende a buscar más cosas. ¿Vale? Bien. Me entra mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, a mí me entra mucha tranquilidad. Mucha... Sí. De verlo de... Lo ves de otra manera. Eso es. Es como que dices, bueno, pues no actúe bien, pero como que me perdono. Quiero decir que... Bueno, pues ya está hecho y... Que la tranquiliza. Sí. Justo. Sí, ya digo, bueno, pues fue el momento. La mejora para mí. Sí. Hombre, fue, pero... Pero si es que... ¿Qué le voy a hacer? Claro, si es que ya dices, bueno, pues actúe como... Como pude. Sí. Algo así. Bien. Y es que esa es la realidad. Sí. Siempre actuamos lo mejor que podemos. Sí. Y a veces podemos muy poco. Sí. Mejor. Bien. Pero siempre actuamos lo mejor que podemos con respecto a nuestro estado emocional. Y de conocimiento, ¿no? Y de conocimiento. Y también no se equivocamos. De todas maneras, la equivocación es... Pero que a lo mejor podríamos haber hecho más. O sea, de ese tipo de equivocación. A ver, si haces lo mejor que puedes, ¿podrías haber hecho más? No. Puedes siempre hacer más si sales de ese estado y te tranquilizas. Y entonces te vienen las mil ideas de lo que podías haber hecho en ese momento. Pero en ese momento, no puedes. ¿Vale? Es la única decisión que podías tomar. Cuando sueltas toda la carga emocional, es cuando tu cerebro deja de darle importancia a ese recuerdo. Y entonces, bueno, pues vale. Pues lo que pasó, pues lo que pasó. ¿Qué se lo va a hacer? Y no tienes remordimientos. Y tampoco tiendes a racionalizarlo diciendo... No, es que es verdad. No podía hacer nada porque... No, no. Es que lo sientes. No sientes que algo te altere. Y esa es la clave. Eres coherente. Porque si solo lo dices demente... Es que no podía hacer otra cosa, pero te sientas culpable... Eso tiene problemas. ¿Vale? Bien. Tu caso. Cuando podemos acceder a un recuerdo y sentimos en el cuerpo el recuerdo... Bien. Las emociones de ese recuerdo. Normalmente vemos a través de nuestros ojos. Estamos en primera persona. Curiosamente, según liberamos las emociones... Nuestro personaje aparece en el recuerdo. Y entonces estamos en tercera persona. ¿Cómo puede ser eso si yo veo desde mis ojos? ¿Cómo me puedo ver a mí en un recuerdo? Es uno... Es decir, que yo... Te ves a ti, a tu imagen en el recuerdo. Ya no he sido yo, si no he sido otra persona... Bueno. Tu cerebro te monta la imagen del recuerdo con tu personaje. Ya no estás viendo a través de tus ojos. Ves tu personaje. ¿Bien? Eso es indicativo de que los recuerdos son construidos. El cerebro no es una videocámara. El cerebro guarda datos y luego reúne los datos y construye la imagen de lo que pasó. Por eso, cuando comentas lo que pasó entre varias personas, cada uno ha visto una película diferente. Y por eso, en Estados Unidos, el testimonio de las personas es la mínima carga de prueba. Porque incluso puedo hacer que tú creas que has vivido algo y no lo has vivido. Si yo logro asociarte una carga emocional potente a una imagen clara, empiezas a dudar de si lo viviste o no. Y hay experimentos psicológicos hechos. En que te ponen una foto hecha con ordenador y luego te empiezan a decir, si no te acuerdas que estuviste... Es verdad, es verdad, pues tal y tal y tal. Y tu cerebro empieza a crear ese recuerdo. Y no fue verdad. Y no fue verdad. ¿Eso le pasa a las personas que se inventan las cosas y se creen que es verdad? ¿Tiene algo que se creen eso? Sí, puede ser. Todo aquello que sea suficientemente intenso emocionalmente, tiendes a creértelo. Pero no están mintiendo, claro. No, tú no estás mintiendo, tú crees que es cierto. Igual, ¿qué pasa con los sueños? Hay algunos sueños que tienes que son muy intensos, que al cabo de un tiempo, confundes con recuerdos. No sabes si lo soñaste o es cierto. Si el sueño no tiene algo raro que digas, esto no es real, acabas ahí en la duda. ¿Vale? Bien, pues eso nos indica cómo funciona el cerebro. Bien, que funciona a través de datos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Eliminar los datos emocionales con la relajación. Si eliminas el dato emocional, cuando construya de nuevo el recuerdo, tiene que hacerlo de otra manera. Porque no es el mismo estado. Bien. Por tanto, cuando soltamos la carga emocional que las defensas no pueden aislar, aparece nuestro personaje. O, hay personas que ya tienen ese mecanismo de defensa, y son capaces de disociarse. Automáticamente crean sus recuerdos con imagen, para no estar conectados a ellos. Bien. Pero que no estés conectado, no significa que tu cuerpo no almacene la tensión de la emoción. Bien. Tú puedes tener un montón de tensión en tu cuerpo, que se refleja en dolores y de todo, pero los recuerdos, dices, pues no lo siento. Bien. ¿Cómo hacemos para soltar esa emoción que está ahí detrás atrapada? Mirando las caras de los personajes del recuerdo. Cada personaje tiene una emoción, porque corresponde con una información emocional que ha guardado mi mente. Si yo accedo a esa emoción, miro la cara del personaje, y hago el ejercicio de relajación, descargo esa información emocional. ¿Probamos? Es muy difícil, ¿no? No. Ir a un recuerdo cualquiera, bien, congeláis la imagen en ese recuerdo, os centráis en un personaje, si os veis a vosotros mismos, coged a vuestro personaje, y observad qué emoción tiene. ¿El mismo recuerdo o...? El mismo, el mismo. Puntuáis entre 0 y 100 la intensidad de la emoción de ese personaje y hacéis la respiración completa. Después de cada respiración, algo habrá cambiado en la cara de ese personaje. identificamos la nueva emoción o la intensidad de la antigua. Puntuamos y volvemos a hacer la misma respiración. que se está preparada. ¿Suena de sonata no Jared y se arraba de la sangre para dar la temps ¿Ese es un ejercicio? ¿Se te está preparada yo… No, estamos viviendo con... tien, ¡ thực que ver el ejercicio del desconista! Y seguimos con ese proceso de identificar qué emoción hay en esa cara. Respirar. Un par de respiraciones más. Un par de respiraciones más. Me cuesta mucho identificar caras. Os podéis dejar llevar por vuestra intuición. ¿Qué emoción está sintiendo el personaje? ¿Por qué os acordáis que uno de los mecanismos de defensa era la represión? Si yo no puedo ver una emoción en la cara de un personaje, esa cara va a parecer difusa, negra o incluso el personaje ha dado la vuelta. O no está. No soy capaz de... Para identificar cuando no aparece clara la imagen qué emoción está ahí, nos hacemos la pregunta mágica. ¿Qué es lo peor que podría ver en esa cara? ¿Cuál es la peor emoción que podría ver en esa cara? Puede ser la que has sentido que fue tan mala. Bien. Y entonces hago la respiración puntuando esa emoción. Bien. 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 ¿Vais viendo cómo cambian las caras? ¿Alguien le cambia las caras? ¿Vale? ¿Cuál es la última cara que voy a ver? ¿Cuál es la última cara que voy a ver? Paz. Paz. La alegría también es otra emoción. ¿Vale? La alegría y la rabia están muy relacionadas. ¿Sí? Sí. Si tú dejas fluir tu energía vital, es alegría. Si retienes la energía vital y luego dejas que explote, es rabia. ¿Y qué pasa con ese personaje que hemos encontrado por ahí que viste? Que ella no miente, ese personaje no miente. Pero porque ella ha creado su verdad. O sea, ella se lo ha creído. Me pierdo. Me da del cuerpo. Lo que tú has comentado. Que la gente que engaña no engaña. Forma los recuerdos. Ah, sí. Porque se les forman los recuerdos. Claro. A ver. O sea, si no sucedió, tú te lo has creado y ya es lo que tú recibes. A ver. Este es otro. Este es que lo entendí. Sí. Aquí hay otro enfoque muy diferente a cómo solemos manejarnos. Nosotros solemos intentar resolver los problemas entendiendo qué pasó para que no se vuelva a producir. ¿Bien? En este caso resolvemos el problema liberando lo que te obligó a actuar de esa manera. Luego no se va a volver a producir. No me preocupa entender nada. Yo lo que busco es cómo me sentí. Porque esa emoción es lo que me obliga a actuar así. Si yo suelto esa emoción, ya no lo hago. Y por eso no soy capaz de verlo. No. De reflejar la cara. No. Entonces no te he entendido. Cuando tú ves un personaje y hay una nube, es que ahí hay una emoción que tu subconsciente entiende como que te va a provocar mucho sufrimiento. Y por eso no te la muestra. ¿Vale? Entonces, en ese proceso, ahí tú tienes que preguntarte cuál es la peor emoción que puedo ver en ese personaje. Y te va a venir. Tu mente te responde. Y entonces empiezas a hacer los ejercicios de relajación sobre la sensación que te provoca esa emoción. Según lo vayas haciendo, la nube se va aclarando. Y al final aparece la cara. Hombre, es que depende de la carga emocional. Si la carga emocional es muy potente. ¿Vale? Esas emociones, cuando ya se liberan, es como un desbloqueo de energía. Sí. Es que algunas veces yo he oído, pues, que a veces estamos como bloqueados. Nuestra energía se bloquea. Es como tú que eres físico. Es decir, me ha llamado la atención que hayas dicho que la física, que yo pensaba que era más racional, pero que funciona todo. Una de las cosas de la biología es que la biología, por ahora, entiende el cuerpo como mucho como química. Pero es que la química, si la física, no existe. Todos los elementos químicos se combinan por fuerzas electromagnéticas. Y el electromagnetismo es una fuerza que está en nuestro cuerpo porque estamos formados de protones, electrones y neutrones. Y todos ellos se relacionan por esas fuerzas electromagnéticas. Pero es que si estudias el cuerpo, nuestro cuerpo es un cristal orgánico. Un cristal líquido. Con propiedades semiconductoras. Es decir, somos muy parecidos a los ordenadores. Pero realmente. ¿Bien? Y todas las corrientes que se producen en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestros músculos, son información electromagnética que está pasando a través del cuerpo, a través de canales de información. Porque las células están conectadas unas a otras y tienen canales por los que puede circular información. Esa parte de la biología la descarta. Cosa absurda. Totalmente absurda. ¿Bien? Porque químicamente no hay velocidad suficiente para transmitir la información por el cuerpo. El cuerpo no se coordina químicamente. Entonces, o metes la parte electromagnética, que además sabemos que existe porque las neuronas transmiten cargas corrientes eléctricas. Pero es que las neuronas están recubiertas por otras células que transmiten una corriente continua, no pulsada como las neuronas, o tienes en cuenta todo eso, o no puedes explicar cómo funciona el cuerpo. Y es que toda esa información es la que le está diciendo a mis músculos, a las células de mis músculos, oye, mantente contraída, porque si no vamos a sentir algo que no queremos. Pues claro que notas como corrientes y como descargas. Claro, es que el cuerpo es un circuito eléctrico. Y cuando hay zonas en tensión, hay resistencias en el circuito. Y una vez se va la resistencia, fluye y lo notas. Muy bien. Pues, cuando liberamos toda esa emoción de las caras, al final lo que obtenemos es el estado de base. El estado de base es la paz. Luego, tengo que hacer este proceso con todos los personajes de ese recuerdo, hasta que todas las caras estén en paz. Y eso normalmente no se hace. Esto es trabajar con las defensas subconscientes. Aprendiendo a leer cómo el subconsciente me presenta esa información emocional, para que yo pueda liberarla. ¿Bien? ¿Qué más? Fijaos que lo hemos visto antes. El cerebro tiende, a partir de una emoción, a irse a otro recuerdo. Bien, si yo quiero aislar un recuerdo, y que deje de activar nada, cortarle todas las conexiones para que ya no sea fuente de esas descargas emocionales, tengo que exagerar. Exagerar es obligarle a decirme cuáles son sus vínculos emocionales con otras cosas. Y así puedo cortárselos. Una vez libero todas esas emociones, ese recuerdo queda aislado, y es como que fuera de otra persona, no es importante para mí. No me condiciona. ¿Bien? Luego, el proceso es volver a repasar la película exagerando lo que pasó. Y exagerar implica la muerte y destrucción de todos los seres del planeta con explosión incluida. ¿Bien? Porque luego nos ponemos a exagerar. Cuando nos dicen exagera, exageramos muy poquito, y luego nos sorprendemos con las barbaridades que es capaz de ofrecernos nuestra mente cuando la dejamos ahí que se dispare. ¿Vale? Tenemos mucho rango para exagerar. ¿Qué vamos haciendo? Exageramos la situación y toda emoción que venga, la soltamos. ¿Vale? Y esto enlazo con lo que decíamos el otro día. Tenemos pensamientos, todos tenemos pensamientos, que si los viesen los demás, nos tachaban de locos. Pero son pensamientos naturales que se producen por toda la información que recibimos y reprimimos. ¿Vale? O permitimos que salga con esta exageración, o se va a quedar dentro y en algún momento va a explotar. ¿Y si ya ha explotado? Si ya ha explotado, te quitas toda la culpa por haber explotado, sueltas todas las emociones que se queden ahí atascadas y punto. Y ya está. Bien. En nuestro caso, siempre queremos hacer el proceso preventivo. Bien. Pero si luego, por alguna razón, perdemos el control y montamos el pollo, pues no hay ningún problema. Nos quitamos toda la culpa, hacemos la película con ese pollo que hemos montado. Sacamos toda la culpa de en medio, quitamos todas las emociones, y la próxima vez que volvamos a encontrar a esas personas, no nos van a guardar rencor. Porque nosotros no nos sentimos culpables. Si yo me siento culpable y me acerco a ti, ¿qué sensación te provoco? ¿Te gusta estar conmigo sintiéndome yo culpable? ¿Vale? Luego, si le estoy provocando inquietud, ¿cómo me va a tratar? Lo que refuerza mi culpabilidad. Y su malestar. Y empezamos en el bucle. Si yo me acerco sin culpa ninguna, totalmente tranquilo, ¿cómo te hago sentir? Solucionar el problema. Bien. Luego, no hay ningún problema que sea permanente. Pero tenemos que tratarlo. ¿Vale? Mi pregunta era, si ya ha saltado, no porque haya saltado, he gritado o me he empalado, sino si ha saltado el cuerpo. Sueltas toda la tensión. Ya, ya, pero ya lo que ha pasado es que te ha afectado salud. En salud. A ver, si te ha afectado en salud, y se sigue manteniendo ese deterioro de la salud, quiere decir que la tensión sigue activa. Si tú sueltas la tensión y sacas a tu cuerpo de estrés, tu cuerpo recupera. ¿Vale? El cuerpo es una máquina de regeneración. Se puede. Sí. El cuerpo es una máquina de regeneración. No regenera porque hay una tensión superior a la tasa de regeneración. Si tú liberas la tensión, el cuerpo vuelve a regenerar. Ningún problema. ¿Vale? Y guiaros por eso. Si yo tengo una dolencia física que se mantiene, es que hay una tensión que se mantiene. Por lo suyo, resolverla. Y si tienes claro cuál fue el evento que provocó toda esa tensión, vete al evento, haces la película, resuelves todo eso y tu estrés va a bajar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Lo hemos hecho muy rápido, ¿vale? Porque esta es como la explicación teórica y el primer contacto con las técnicas. Ya sabéis que luego la última semana de noviembre y la primera y segunda de diciembre hacemos las clases prácticas aplicando todo lo que vemos aquí. Os recomiendo que os paséis por la web y aún así veáis los vídeos libertademocional.es os veis los vídeos ¿vale? Y las páginas donde se explican los procedimientos paso a paso para que os familiaricéis con ello o incluso que os pongáis a a trastear a ver como qué resultados podéis obtener. ¿Vale? Pues nada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues nos vemos la semana que viene. Venga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.